Y hoy vamos a tener nuestro último encuentro en este curso de acompañamiento en la vida matrimonial. Y esta es nuestra tercera clase sobre el documento de las Santas Edes, de itinerarios catecumenales. Precioso este documento. Y bueno, hoy es el broche de oro porque del número 87 hasta la conclusión, el tema es acompañamiento de las parejas en crisis y la verdad que es una joyita esta explicación. Esta explicación es una joyita y creo que quienes tienen justamente la vocación de acompañar o quienes están justamente en un proceso de formación para acompañar a los matrimonios, quizá a las parejas en crisis, bueno, este texto es para estudiar, pensar, es para trabajarlo en grupos, en talleres, para hacerse un esquema, para llevar la oración. Precioso, la verdad que precioso. Así que bueno, les voy a hacer una pequeña síntesis, pero bueno, voy a decir todo lo importante. Y comienza, como te decía, este tema a partir del número 87, donde dice que en la historia de todo matrimonio puede haber momentos en los que la comunión conyugal disminuye y los cónyuges se encuentran en pedidos de sufrimiento, de fatiga, incomprensión, que son verdaderas crisis, verdaderas crisis, que como lo repite el documento más de una vez y también lo vimos cuando comentamos aquellas conferencias que tuvieron lugar en Roma, en la Universidad de la Santa Cruz, ¿se acuerdan? Bueno, también decía esta idea, que las crisis, digamos, son oportunidades, que son fases que si se superan pueden ayudar a la pareja a crecer y a llegar a la felicidad. Es imposible que en los matrimonios o en el camino matrimonial, bueno, imposible o casi imposible, no sé. Ahora, hay un caso quizá, pero lo normal es que sucedan inconvenientes y además vamos a ver cómo este tipo de crisis pueden ser sencillamente por cuestiones de edad o la crisis del nido vacío porque los hijos se han ido o la crisis proveniente de un problema económico, etc. Entonces, aquí una de las cosas que dice que es importante y es un gran tema, un gran tema que es muy aconsejable, muy aconsejable que la parroquia o la comunidad disponga de un servicio pastoral de acompañamiento de las parejas en crisis. Es todo un ministerio, un ministerio dedicado a aquellos cuya relación matrimonial se ha roto. Y dice el documento que es verdad que la mayoría de las personas que están en crisis matrimonial, bueno, no suele acudir al acompañamiento. A veces porque no existe, a veces porque no lo conocen, a veces porque, bueno, quizá tengan un cierto pudor, no tengan la suficiente humildad o sencillez, quizá no tuvieron alguna buena experiencia, puede ser, por eso decía y decía muchas veces que es muy importante el capacitarse, pensar, o sea, la función principal es del Espíritu Santo que ayudará, pero uno, la persona que acompaña, tiene que tratar de esforzarse en el estudio, en el aprendizaje y además de la oración por aquellas personas. Como dice el documento, serán acompañantes de las parejas en dificultad, el sacerdote y posiblemente matrimonios o cónyuges que han vivido una crisis matrimonial, que la han vivido, que la han superado y por eso también con esa experiencia quieren ayudar. Y por eso el número 89 dice, yo lo subrayo así con marcador amarillo, es urgente poner en marcha proyectos de formación destinados a las parejas que acompañan tanto a los que están en crisis como a los separados. Y esto es lo que ha querido hacer este curso, ¿no? Este curso ha querido justamente ayudar a la formación de acompañantes, ¿no? De personas o de parejas que acompañan. Les decía que hay que convertir las crisis en oportunidades, oportunidades que dejen espacio a la reconciliación, al perdón, a la acción de gracias. Gracias. Y como te decía, el documento habla de crisis comunes, como la que te decía recién, ¿no? El nido vacío, la llegada de un primer hijo, la educación de los hijos, la vejez de los padres, ¿no? Pero hay también crisis personales, ¿no? Vinculadas a temas económicos, laborales, afectivos, sociales y espirituales. También a veces a acontecimientos traumáticos, inesperados, en fin. Y en este sentido, como hablábamos, Enrique, antes de comenzar el programa, las crisis pueden ser de las más variadas, de las más variadas, ¿no? Y por eso quienes acompañan pedirán luces al Espíritu Santo, como para poder justamente escuchar y poder dar algún consejo oportuno, ¿no? Sobre todo en ese acompañamiento para que ellos mismos hagan ese discernimiento en la presencia de Dios, en la oración, con gran humildad, como para encontrar respuestas a esas preguntas que se hacen, ¿no? Sobre cómo poder resolver aquellos problemas, ¿no? El difícil arte de la reconciliación, que a veces es difícil cuando ha habido problemas serios, cuando ha habido traiciones, bueno, requiere el sostén de la gracia de Dios, ¿no? Claramente. Pero justamente son una verdadera colaboración quienes acompañan, ¿eh? A veces incluso se necesitan profesionales médicos también, ¿no? Y este acompañamiento, que a veces es médico o psicológico, bueno, también es espiritual. Y también justamente busca la gracia en los sacramentos y en la oración. Y al número 91 comienza a ser un itinerario para parejas en crisis. Y este itinerario está inspirado en aquel pasaje en que Jesús acompaña a los discípulos de Maús. Entonces, las distintas etapas de este itinerario también tienen justamente acompañados los textos de este pasaje precioso del Día de la Resolución. Entonces, el primer encuentro se titula El mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, como dice San Lucas, que se acordarán. Iban tristes, desorientados, desconsolados, y Jesús comienza a caminar cerca de ellos, ¿no? Y para este primer encuentro, la invitación es a que sea un encuentro individual. Individual, más que una persona y otra, acá se llama individual a que sea una sola pareja. Una sola pareja, ¿no? Y es un momento justamente de escucha, fundamentalmente, de acogida, que puede hacerlo el sacerdote, que mostrará empatía. A veces justamente los cónyuges no tienen esa capacidad para todavía estar juntos. Yo, de hecho, nunca comienzo con la pareja. Siempre comienzo con uno y lo escucho y comienzo después con el otro porque es oportuno escuchar las dos campanas y porque tienen dos visiones a veces muy diferentes de las cosas. Entonces yo siempre, antes de tener una reunión conjunta, cuando hay verdadera crisis, sobre todo cuando se ha cerrado el diálogo, cuando ya no se hablan, cuando están separados, entonces, bueno, hablo con uno, después hablo con otro. Incluso antes de hacer una reunión de los cónyuges, a veces hay que prepararlos. Hay que preparar un tiempo. A veces las heridas son muy profundas. A veces todavía hay mucho dolor y no hay posibilidad de conversación. Pero bueno, entonces hay que acompañar a cada uno en ese proceso, ese proceso de sanación hasta que, bueno, quizás ya estén en condiciones de poder reunirse. Pero aquí dice que este primer encuentro lo hacen a nivel pareja, ¿no? Y dice que esta primera reunión es de escucha y que, bueno, seguirán otras. Otro segundo paso en este itinerario se llama, ¿qué comentaban por el camino? Que es la pregunta que hace Jesús a los discípulos de Maús, ¿no? San Lucas capítulo 24, versículo 17. ¿Qué comentaban en el camino? Entonces, bueno, insiste con hacer algunas reuniones individuales, ¿no? Para que los cónyuges le digan adiós y a su pareja que tiene el semblante triste, como decía también la Escritura. Y esos encuentros, evidentemente, hay que desarrollarlos en un ambiente de oración, un ambiente espiritual, en el que se encomendará el Espíritu Santo para que dé luces, ¿no? Según se pondrá en la presencia de Dios. Y, bueno, en esa presencia de Dios abrirá su corazón, ¿no? Y en estas primeras reuniones, en las cuales también los cónyuges abren su corazón a su esposa o a su esposo, tiene que ser de tal manera que se hable desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el malestar, ¿no? Más que algo de acusación, ¿no? Porque, bueno, tus errores son esto, lo que vos tenés que llamar es esto. No, sino que dice, bueno, lo que a mí me duele, lo que me hace sentir mal, lo que no puedo superar. Entonces, se hace, digamos, un examen y se abre el corazón sobre qué efectos tiene el comportamiento de la persona, más que algo acusatorio. Porque si fuera algo acusatorio, ya directamente no habría diálogo. Pero posiblemente la otra persona se cierre totalmente. Y esto puede hacer que, efectivamente, las personas que llegan allí, los cónyuges, no tengan experiencia. No tengan experiencia en la comunicación y diálogo de los propios sentimientos, con este respeto por el otro y sin acusar, sin herir. Hombres duros de entendimiento es el siguiente paso. Y sigue el texto de la Escritura de San Lucas. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara los sufrimientos para entrar en su gloria? Le dice Jesucristo a los discípulos de Maús, ¿no? Y aquí comienza lo que se llama, lo que llama el documento, unos encuentros ampliados. Entonces, es unos encuentros con varias parejas, ¿no? Para, de alguna manera, iluminar la crisis, ¿no? Entonces, estos encuentros de grupo contarán justamente a aquellos que han pasado por la crisis, y han superado la crisis. Y, bueno, contarán su experiencia y contarán cuáles fueron las herramientas, los modos que superaron esa crisis, cómo llevaron esas pruebas. También nos dice aquí el texto que puede ser oportuno en esas reuniones hacer alguna lectura o algún comentario de algunos textos elegidos de Amores Letizia o de algún otro libro que los ayude justamente a sintonizar con ese momento que están viviendo. El objetivo justamente de esa reunión y de esas reuniones, ese proceso, ese itinerario que se está haciendo para la crisis, es, bueno, destacar que la crisis, si se acepta, si se comprende, si se viven juntos, si se afronta esa crisis con la ayuda de Dios, puede convertirse en momentos de gracia y en momentos de crecimiento para la pareja. Y hay que recomendar, hay que recordarles que las crisis no son necesariamente anomalías. Puede ser que haya alguna anomalía, alguna enfermedad, pero si no, muchas veces las crisis son acontecimientos normales en la vida conyugal. Y comenzando por Moisés, dice la Escritura y continuando en todo con las Escrituras, lo que se refería a él, así Jesús le comienza a explicar lo que había sucedido. Entonces, ahora vienen, continúan estas reuniones de grupo con la Sagrada Escritura en el centro, en el cual esa reunión se proclama un pasaje bíblico, seguido de un tipo de oración, de puesta en común, equiada por algunas preguntas, se concluye con algunas reflexiones finales propuestas por los acompañadores. Bien, obviamente se elegirán cuáles son esos textos bíblicos, lo importante es mostrar la cercanía de Dios en esos momentos de crisis, en esos momentos de prueba, cómo el Señor perdona y cómo nosotros tenemos que perdonar, la gracia, cómo actúa ante la debilidad del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y siguiendo con itinerario, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Entonces aquí se invita quizá a unas reuniones en las que haya adoración eucarística, adoración eucarística y sacramento de la reconciliación, o sea, extraordinario. Primero se vio a uno o a otro, después se reúnen y se comparten justamente los dolores, después se invita un tiempo, un proceso de oración personal, con la experiencia ya en grupo de otras parejas que han tenido crisis, que también iluminarán. Y ahora, en este clima, en este proceso, en este itinerario, uno se los invita justamente a estar frente al Santísimo, a hacer oración, y a prepararse para el sacramento de la reconciliación, porque evidentemente la gracia puede ayudar muchísimo, muchísimo, ¿no? Nada como el perdón recibido del Señor para ayudar a curar las heridas y a perdonar al cónyuge. O sea que el sacramento infunde gracia, y una gracia especial para la reconciliación. Uno se reconcilia con Dios, uno se reconcilia con uno mismo, uno se reconcilia con el pasado, con el prójimo, con su cónyuge, ¿no? Y bueno, y todo esto claramente ayuda a curar las divisiones y los distanciamientos entre los cónyuges con el bálsamo de la reconciliación y el perdón, ¿no? Incluso acá todavía quizá el problema puede ser tan grande, tan grande, tan grande, que quizá no se consiga una nueva vida en común, quizá, quizá. Pero sí que es importante, aunque quizá no se consiga una vida en común, que sí haya perdón entre ellos, que haya perdón y que haya paz, y que vivan en armonía, en armonía. Pero bueno, igual todos estos procesos invitan justamente a que puedan volver a compartir y a vivir juntos y superar la crisis, ¿no? Siguiendo la Escritura, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se los dio, Lucas 24.30. Entonces, ahora, además de esa adoración, además de la reconciliación, también invitar a esos cónyuges a la celebración eucarística, a la Santa Misa, ¿no? La Santa Misa es el mejor lugar para adorar, para alabar, pero también el mejor lugar para pedir, pedir. Recordemos que es el sacrificio de la cruz. Recordemos que el matrimonio, el casamiento, debe ser signo del amor esponsal de Cristo por su Iglesia, ¿no? Que de alguna manera en la cruz llega al culmen de amor, ¿no? Entonces, la celebración eucarística. Y termina el proceso con el texto de la Escritura que dice Entonces, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron y en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Quédate con nosotros, Señor, que ya es tarde y cae el día. Jesús había hecho a demanda de continuar. Lo invitan y cuando Jesús parte el pan, allí lo reconocen. Y allí se quedan absolutamente maravillados y vuelven corriendo a Jerusalén. Entonces, aquí estamos en la etapa de la conclusión del proceso. O sea, podría ayudar a las parejas a volver a Jerusalén, o sea, a continuar con la vida matrimonial, con una nueva sabiduría, adquirida a través de esa crisis, poniendo en valor lo aprendido, convirtiéndose también en testigos ante otras parejas de lo vivido, de su encuentro con Jesús. Y además, obviamente, no será una despedida definitiva de aquel acompañamiento, de aquel sacerdote o aquellos cónyuges que acompañaron a esta crisis, sino que continuará ese anexo. El santo del sacerdote, como quienes se acompañan, sean matrimonios o personas, seguirán rezando por esos cónyuges que han conseguido superar la crisis, sabiendo que puede haber nuevas crisis también. Y por eso los acompañantes seguirán dispuestos a acompañarlos, acogerlos, escucharlos, apoyarlos en el futuro, porque justamente también, gracias a ese clima de confianza, de amistad, de cariño, quedó esa relación. Es importante, dice el documento, que los acompañantes hagan sentir a las parejas que la Iglesia estará siempre a su lado, como una madre que siempre está dispuesta a acoger a sus hijos. Por eso conviene repetir, a lo largo de todo el proceso, que es necesario reuniones también con cada pareja y que las parejas puedan sentir la necesidad de una confrontación más personal y una mayor confidencialidad. En ese sentido, a veces, también dice el documento, puede haber parejas que quizá no les guste compartir ese problema con un grupo de matrimonios y prefiera algo más personal, con el sacerdote o con cónyuges o un matrimonio, pero no, en fin. Y siempre la charla personal, la dirección espiritual, el acompañamiento, bueno, es una gran ayuda. Entonces, sigue diciendo este documento, este itinerario, que este es un modelo, este itinerario que vamos a hacer, es un modelo que es un ejemplo. Es un ejemplo. Se puede elegir otro camino, otra forma, pero lo que repite aquí es que el acompañamiento en momentos de crisis no puede limitarse solo a proponer unas conferencias, unos discursos, solo a transmitir contenidos, solo nociones, sino que lo que hay que hacer es facilitar una cercanía, una experiencia humana, espiritual, en la que haya relacionamiento, alternando justamente momentos de encuentro, momentos de oración, momentos de escucha, momentos de compartir, y esto con gestos rituales, con la aceleración de los sacramentos, también marcado como todo el itinerario que hablamos en los capítulos anteriores, ¿no? Todo el itinerario catecumenal tiene estas etapas, ¿no? Que son progresivas. Y siempre invitando al discernimiento y haciendo un anuncio carismático, o sea, recordando lo fundamental, las ideas fundamentales, ¿no? Que Dios es Padre, que está cerca, que el matrimonio es un sacramento, que están unidos hasta que la muerte los separe, que no les falta la gracia de Dios. Bien, invita a este documento a que cada iglesia local, cada diócesis, bueno, desarrolle su propio itinerario. También dice ustedes, no dice ustedes, pueden inspirarse en otros modelos bíblicos, ¿no? Acá, digamos, los títulos era el acompañamiento de Jesús a los discípulos de Maús, ¿no? Cuando volvían tristes y desesperanzados. Pero dice, bueno, quizás se pueda hacer un itinerario con el encuentro de la samaritana, no, no, del samaritano con el hombre malherido, ¿se acuerdan? El que estaba tirado del borde del camino, que había pasado un sacerdote, un levita. O quizás aprovechar también el texto del hijo pródigo, el hijo perdido que volvió a su padre. Bueno, o el encuentro de la samaritana con Jesús y el descubrimiento del agua viva que es hacia toda sed, ¿no? Recuerda una verdad que la comentamos recién, que es que hay situaciones en las que la separación es inevitable, ¿no? A veces inevitable. Y dice así el texto, a veces puede llegar a ser incluso moralmente necesaria la separación, cuando se trata de sustraer al cónyuge más débil o a los hijos pequeños de aquellas heridas causadas por prepotencia, o por violencia, por explotación, etcétera, ¿no? Entonces, en fin. Y por eso, en estos casos, lo que hay que hacer es acompañar muy especialmente a los separados, a los divorciados, a los abandonados, sobre todo aquellos a quienes han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono, se han visto obligados a romper la convivencia por el maltrato del cónyuge y, bueno, hay que acompañar a esa persona para que, bueno, no guarde el rencor en su corazón, para que tenga paz y para ayudar, ¿no? Porque es un momento realmente muy difícil, ¿no? Bueno, y por último les cuento y con esto terminamos propiamente lo que es el tema del acompañamiento en momentos de crisis. Ahora viene lo que es la conclusión, pero no la vamos a ver la conclusión, porque la conclusión está muy bien escrita, muy bien escrita y es un resumen, un resumen de, no tan breve, de todo el documento. Si, en todo caso, les voy a leer la síntesis de la conclusión, porque es muy interesante cuando dice, hablando de los itinerarios catecumenales, es decir, en general, un itinerario dice, no se limita a la comunicación de contenidos doctrinales y pretender ir más allá de la tipología clásica de los cursos matrimoniales, para lo cual utiliza no solo el método de la catequesis, sino también el diálogo con las parejas, entonces acá explica cuáles son los contenidos esenciales de este itinerario, de este camino. Encuentros individuales, momentos litúrgicos de oración, celebración de los sacramentos, los ritos, el diálogo entre las mismas parejas que participan en el itinerario, los retiros, la intervención de expertos externos, la interacción con toda la comunidad eclesial que apoya y participa en el proceso de preparación de las parejas. Bueno, y hasta aquí el contenido esencial de estos itinerarios, de este documento precioso que, como recuerdan ustedes, nos regaló el dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Yo quiero hacer como una síntesis de todo el curso. Primera idea, la iglesia necesita personas que acompañen a los matrimonios. La iglesia necesita personas y matrimonios, matrimonios. Creo que es algo vocacional, por eso quienes tengan la llamada que se animen a ser generosos, porque esto lleva tiempo, lleva esfuerzo, causa dolor, también, no es tan fácil, no es tan fácil. quienes ya han percibido su vocación para acompañar, que tengan ese gran interés por formarse. Primero, la formación espiritual que pasa por la vida interior, por la oración, por la vida de sacramentos, la aproximación de la misa, aprovechar la confesión frecuente, y además de la preparación personal espiritual, la preparación con herramientas, herramientas para el acompañamiento, y eso se puede hacer a través de lecturas, la experiencia es una gran maestra también, entonces quizá aprender de otras personas, porque justamente hay que saber escuchar, hay que ser prudentes, hay que saber ser cálidos, hay que saber no dar juicios apresurados, o sea, hay que saber tener paciencia, hay que saber hasta donde uno avanza, porque uno no se puede meter también donde no lo llaman, y uno tiene que ser muy delicado, con guante blanco está pisando, cuando está junto con las almas es terreno sagrado, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace falta una preparación, hace falta una preparación, o sea, además la preparación personal espiritual hace falta una preparación más técnica, por decirlo de alguna manera, hace falta adquirir ciertas capacidades, ciertas formas de hacer, que la experiencia ayuda, entonces por eso hay que aprovechar la experiencia de otros, por eso quienes tengan experiencia es bueno que justamente se dediquen también a la formación de estas personas, ¿no? Y después, bueno, también hay que lanzarse en algún momento, porque uno no se considera nunca suficientemente formado para acompañar, entonces, también con fe, con fe, pedir al Espíritu Santo y, bueno, después saber que lo que hay que hacer es tener un respeto enorme por la libertad de las personas a las que uno acompaña, ¿no? en el sentido en el sentido de que uno está allí y en todo caso lo que hace es sugerir y además sabiendo que uno no es infalible, entonces nunca será algo imperativo, ¿no? y además diciendo bueno, este es un punto de vista de lo que yo veo o también decir mira, yo este tema lo voy a pensar, lo voy a rezar y lo voy a hablar con alguien manteniendo el secreto, manteniendo el sigilo, manteniendo, digamos, pero voy a preguntar un poco para ver, ¿no? Entonces lanzarse porque hace falta, hace falta en las parroquias, hace falta en las comunidades, hace falta en los movimientos y bueno, me despido con la bendición. Dios Todopoderoso, te pedimos fervientemente que envíes operarios a tu mies, que envíes acompañantes a tu iglesia para que los matrimonios encuentren personas que les ayuden con su ejemplo, con su oración, con su consejo, con su cariño, con su paciencia. Dios bendice a tu iglesia, envía acompañantes en el camino matrimonial y los que ya están en ese camino que aprovechan la gracia de Dios que nunca va a faltar para seguir en ese itinerario también tan importante, tan sacrificado y tan necesario. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. 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 Amén.